¡Suscríbete al canal! 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 Estoy con ustedes Ahora Yo vine porque escuché una voz muy bonita A su Y tengo una pregunta para el público del Brasil Si ustedes piensan lo mismo que yo Si que Yo aún no lo hablo No hay nada Ella es esta gatina Gracias Bracir Quiero saber si las meninas que están aquí Pensan como yo Como sea el más lindo 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 Solo un instante Me refiero a él Qué difícil para querernos Y dejarnos de querer Qué feliz Es que el miedo Estén prohibido Abrazarte y verás Que eres lo que necesito Y no encuentro la manera de decir Que le das luz a mí Que te abrazó Estirarte Y abrazarte Una vez más Que te abrazó 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 De la manera de это pero no hay como Brasil, gente. Me desculpa, Alemania. Todo el mundo. A gente tiene un ritmo en el sangre. Entonces... Vamos mostrar a ellos que a gente tiene un ritmo en el sangre. Vamos mostrar cómo se hace. Luis. Entonces... Remenore esta batería para mí, mi querido. A gente tiene un ritmo en el sangre. Los brasileños ya están cantando. Coisa y tal. Improvisa. Y demás. Está comenzando a ficar gostoso. Aquí es violeta en Brasil. Vem teclado, vem teclado, vem teclado. Traz palma, David. Vem bajo, vem, bajo, vem, bajo, vem. La línea de abajo. No existe nada. No existe nada como el Brasil... No existe nada como el Brasil. ¡Suscríbete al canal! 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 No, siento que no voy a conseguir cantar con Violeta. Siento que el amor no va a poder salir de mi corazón. Eh, sí. Natch, ¿qué? ¿Vos qué haces para amar? Yo amo a Maxi. Tengo que buscar una persona más o menos con la misma altura. Alto. Con la misma belleza. Lindo. Con el mismo cerebro. Inteligente. Ay, Natch, es imposible. Violeta tiene un cerebro de mi boca. ¿Qué estás hablando? La primera cosa que veis en mi cabeza. Luzmila, yo voy a ayudar. Ok. Imagina que vos es Violeta. Ok. Imagina que vos es Luzmila. Ah, que yo soy Violeta. No puedo ser igual. Bien, bien, bien. No puedo ser igual. Mas, ella tiene las pernas más tornas. Los ojos más discos. Y me echa la cabeza para todos lados. No para, no para, no para. No. No para, no. No, no. 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 Sí. No. Sí. Sí. No. Sí. Ven aquí, senta, relaxa, procura más fondo del tu corazón siño. ¿Te sientes ahora? Ya. No puedo dejar la última vez que hay que estar aquí. Descubrí que salió parecida a ti y que el sonido de tu voz me anima la emoción. Abro mi corazón a ti, la luz que se nos ve de ti. Cuando tú estás puedo sentir que no estoy sola para seguir. Abro mi corazón a ti. Abro mi corazón a ti, la luz que se nos ve de ti. ¿Qué hacer por lo que no estamos juntas? Y entonces ahí es el sol. Abro mi corazón a ti, la luz que se nos ve de ti. Y cuando tú estás. No puedo dejar la última vez que hay que estar aquí. Abro mi corazón a ti, la luz que se nos ve de ti. No puedo dejar la última vez que hay que estar aquí. Esa. No puedo dejar la una vez que hay que estar aquí. En cuanto a mí, no sé, no me va darla, no me. Lo quiero conocer, lo quiero donar. Y entonces ahí es el sol. Oh, oh, oh. 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 Y entonces ahí es el sol. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué idiosamente beijas! ¡Yo no acredito! ¡Ludmila es siempre tan bechida! ¡Es siempre la misma historia! ¡A la boca, tranquila! ¡Ups! ¡Va, me escutó! ¡Va! ¡Qué bueno que yo tengo a Violeta! ¡Ela siempre me acalma! ¡Me entiende! ¡Me deja tranquila! ¡Somos tan amigas! Violeta es mi mayor amiga. ¡Frasil! ¡Voces! ¿Vieron a Violeta? ¡Ok, ok! ¿Por qué no me ayudan a llamar? ¡Fuerte, eh! ¡Violeta! 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 ¡Viva! ¡Juntando al público! ¿Cómo somos con las amigas? ¡Sí! ¡Eles ya saben, Camila! ¡Oh, no! ¡El sé todo sobre vosé, Vilo! ¡El chico nezó muy bien! ¡Sí! ¡Quer ver! ¡Ok! ¡Quer ver! ¡Quer! ¡Ok! ¡Quer! ¡Cuál es su comida favorita, eh! El sorvete con batatas fritas. No, no, no. Eh, pero sí, ¿ustedes conocen Código Amistad? ¡Sí! Sí, estoy conocido muy bien, amiga. Ok, a ver. Planeta de las chicas de exclusividad Las llaves son las fritas son igual que está Planeta de las chicas de exclusividad Las llaves son las lindas con su amistad Misterios, pasiones, secretos de cada corazón Amores, los sueños, las naves de la amistad Yeah, ya, 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 ya. Gracias. ¿Y si cantamos Código Amistad? ¿Con la música? ¡Gracias! 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 ¿Qué está pasando? ¿Metendo a mala con el personal? ¿Con su break dance? ¿No? ¿Con sus marometas? ¿Qué aconteceu? ¿Qué aconteceu? ¿Qué aconteceu? Sí, ¿qué aconteceu? ¿Você sabe qué aconteceu? ¿No? ¿No? Yo pensaba que estaba todo bien en la gente. ¿Qué aconteceu? ¡Estoy sumando, man! ¿Un aplauso, no? ¿No pensaba que la verdad que nos estaba hablando, que lo había contestado el año pasado? ¡Es brincadeira, tranquilo! ¡Estoy muy feliz que somos amigos ahora! ¿Mas por qué son marometas? ¡Ah! ¡Marometas! ¡Es una palabra mexicana! ¡Es para decir... ¡Mortal! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Descubrí que soy tan parecida a ti Y que el sonido de tu voz me anima, me emociona Descubrí que se hace mucho más de a dos Y que si fuimos juntos había todo por ser Y caminamos, había tanto que aprender Crecimos juntos y sin querer ayer tus manos Fuimos creciendo con cada nota de aquel piano A mí el miedo me abandona Después de todo estamos juntas, viendo salir el sol Abro mi corazón a ti, la luz se nos cuenta en mí Cuando te traeré a dónde irán los que conocimos, los que llegamos al final Voy por nuevos caminos con lo que hemos vivido, magia y creatividad Ya no estoy sola para seguir Abro mi corazón a ti La luz se nos cuenta en mí Cuando tú estás, puedo ver más Si ves de lo que comienza a sonar Tu voz y mi voz Hola, Nath, ¿qué tal? ¿tú estás? ¿Qué tal? ¡Megas beijos para ustedes! ¡Muchas beijos para ustedes! ¡Muchas beijas 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 para ustedes! Crecimos juntos, había todo por hacer Y caminamos, había tanto que aprender Crecimos juntos y sin querer al de tus manos Fuimos creciendo Y así poder lavar tus penas Tu letras ven Y dar vida a tu canción Juntos brindar cada día Mi amor y mil opciones De ser mejor Estaré ¡Llámame! 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 Y yo te acudiré Por ti siempre ahí estaré ¡Oh, girl! ¡Oh, girl! ¡Oh, oh! Vuelvo a ser! Poder imaginar que somos miles Que somos miles Y el sueño que comienza a crecer ¡Lámame! 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 ¡Sai! Ficó muy bonito Ficó muito bonito Diceis bastante Me encanta, de vez une ahora Algunos momentos que a gente gritou el ovo não E creia que este vídeo Ficó bem melhor Que el ano retrasado Ou del pasado No entorno ¡Gente! Então é isso Espero que te haya gustado mucho Eso nos videos ¡Suscríbete al canal! Esas sonoras Puedo ser muy linda No vale erte muy apena E é eso ¡Adiós, gente! ¡Chao!